Hola, muy buenas tardes Claudia y muy buenas tardes a toda la audiencia. Mi nombre es Jorge Enrique Almario, soy abogado, soy especialista en derecho constitucional en los temas relacionados con el ordenamiento territorial. Soy asesor de la gobernación del Valle para el tema del ordenamiento territorial y el primer plan de ordenamiento territorial del orden departamental que estableció el Valle del Cauca, que aprobó el Valle del Cauca. Pues hay una novela, en primer lugar quiero hablar de dos libros. El primero es un libro de planeación que es de obligatorio, de obligatoria lectura para todas las personas que están trabajando el tema del ordenamiento territorial. Se llama Sistema de Ciudades y es un estudio de una misión que encabezó la doctora Carolina Barco, donde establece que los colombianos vivimos no en ciudades específicamente, sino en sistemas de ciudades y que se necesita coordinar, articular esas ciudades en verdaderos sistemas que permitan su gobernanza, su desarrollo y contribuyan al mejor estar de los colombianos. Es el libro de Parú que es claro. El segundo es una novela, una novela de Héctor Faciolince que se llama Angosta. Se consigue fácil por internet y por cualquier librería. Angosta establece una situación de ciudades muy parecidas a las ciudades subdesarrolladas, es decir, con unas profundas desigualdades, una especie de castas urbanas que la habitan y con unos profundos conflictos que a mi modo de ver logra Faciolince mostrar lo que es el proceso de urbanización que es global y en segundo lugar las grandes contradicciones que viven las urbes en el llamado tercer mundo, especialmente refiriéndonos a Colombia y a Sudamérica. un libro que también es de obligatorio, diría yo, confieso que he leído siempre, no he podido conseguir el libro, pero lo tengo entre los candidatos para comprar ahora en Navidad. Se llama El triunfo de la ciudad, yo creo que muchos han oído hablar de este libro, es de Eduard Gleiser y me parece que es muy importante porque a la vez uno podría decir, el triunfo de la ciudad, oh, que es destacar que el urbanismo ganó, no, destacar que el urbanismo es una realidad, que la humanidad vive y va a vivir en menos de un 80% o más de un 85% va a vivir en urbes, urbes con grandes contradicciones y eso es lo que muestra Eric Gleiser en este trabajo, en esta investigación del triunfo de las ciudades. ¡Gracias!